Hoy, 18 de abril, celebramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Por eso queremos decirte por qué es importante cuidar y valorar nuestro patrimonio cultural. Nuestro patrimonio cultural son todas las expresiones materiales e inmateriales de gran valor para nuestra comunidad. Es la herencia de nuestros antepasados. Nos llena de identidad y orgullo por lo nuestro y sobre todo nos identifica y nos une. Sabían que en el Perú existen 18.361 bienes culturales muebles y 347 expresiones inmateriales declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación? Y tú también puedes contribuir. Ahora te cuento cómo hacerlo. Conociendo la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación que señala nuestros deberes y derechos. Practicando y difundiendo nuestras tradiciones, conocimientos ancestrales y lenguas originarias en nuestra vida cotidiana. Promoviendo acciones ciudadanas de cuidado y vigilancia del patrimonio cultural más cercano a tu barrio o comunidad. Investigando sobre la historia de los bienes culturales, difundiendo actividades y acciones que promuevan la conservación o salvaguardia. Juntos podremos cuidarlo y preservarlo para las próximas generaciones. ¡Seamos jóvenes comprometidos con nuestro legado! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.